Baby, quiero decirte que en el amor hay que arriesgarse a ganar o perder Y aunque ya no quieras, nada conmigo, quiero que sepas que Hace mucho tiempo que espero por ti y si tu me quieres regresa a mi Fueron muchos momentos de dulzura y placeres y fue un simple error, todo se pierde Tú eres la mujer que he llegado a encender todas las partes de mi ser sin entender Porque tú me has rechazado, si nuestro amor para nadie era un pecado Y a través de mi letra te voy a demostrar que nunca en la vida te voy a fallar Y entiende por favor mi amor, tú eres lo que más deseo Y yo siempre cuando te hablo me pones un fero evadiéndome Pero nunca te voy a comprender si no me das la explicación de un porqué Si no me das la explicación de un porqué No puedo dejar de pensar en ti, mientras me despierta me pongo a sufrir No, 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 no No puedo dejar de pensar en ti, mientras me despierta me pongo a sufrir Nunca me arrepentiré de lo que vivimos Del hermoso y tan grande amor que tú y yo tuvimos Cuando tú me implorabas y decías que me amabas Con tus hermosos labios Tú me besabas esos bellos momentos Y a la vez tan peligroso Y cuando tú me prometías que íbamos a ser esposo Te hablo mami, qué mala fuiste Que me ibas a dejar de amar, nunca me lo dijiste Mierda cómo te atreves a juzgarme esa traición Sin saber cómo jugabas, se griste en mi corazón Y lo que más me duele es cómo aprendí a amar Y pa' fracasar nunca aprendí a olvidar Mierda cómo te atreves a juzgarme esa traición Sin saber cómo jugabas, se griste en mi corazón Y lo que más me duele es cómo aprendí a amar Y pa' fracasar nunca aprendí a olvidar No puedo dejar de pensar en ti Mientras manda el tiempo me hago asumir No, 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 no. No puedo dejar de pensar en ti. No, 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 no. Lidiao, Ra, Roman, W1N1, el número uno en sentimiento. No, Kristy Sánchez. Lidiai, sí, metiendo mano otra vez romántico, mami. Ya tú sabes, la gente que están activa. Yelo es tal. No puedo dejar de pensar en ti. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.